Es un ícono de la música regional mexicana. Ha puesto el nombre de México en alto. Y ahora llega a Me Pongo de Pie. Pepe Aguilar será parte de un gran reto. Prepárate para vivir una reñida lucha en el escenario. Domingo, al terminar la semifinal Chivas contra Santos. Canal de las Estrellas.